Bueno, aquí estamos con la modelo Yuxi Zambrano. ¿Qué fue, Yuxi? ¿Está bien? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Eres guapa, eres linda. Si me te puedo dar una vueltita, a ver. Claro que sí. Ay, qué linda, qué linda, qué hermosa. ¿Qué es la...? ¿Qué tal? Oí, te has hecho famosa por las redes sociales, ¿no? Uy, sí, ñanito. Súper famosa. No, es que digamos que es loco, pero sí, sí. Sí, sí. La gente sí te reconoce por la calle. Sí. ¿Y qué te dice? Ay, Yuxi Zam, voy a tomar una foto contigo y yo, claro. ¿Ahí te tomas fotos? ¿Comparte a dónde? ¿A quién chones? Sí, a quién chones. Por decirte, cuando viaja también puede que una persona me reconozca. Ah, chévere, chévere. ¿Y cómo coge este nuevo, esta nueva forma de vida? Tengo que me gusta mucho. ¿Te gusta? Me gusta mucho. También tú has trabajado en una película, ¿cierto? ¿O ibas a trabajar? No, iba. ¿Y qué pasó? Esos proyectos quedaron en otro puesto. ¿Por qué quedaron en otro puesto? Porque, ¿cómo te digo? Siempre van a haber pequeños inconvenientes. Entonces, eso. Ah, inconvenientes. Sí. Ah, ya, pero todo bien adelante, entonces. Claro, todo bien. Oye, pero mucha gente te escribe en las redes sociales. Sí. ¿Qué tal? ¿Sí responde o no responde? No, claro que respondo. No, claro que respondo. Obviamente no tengo el tiempo de responderle a todos, pero sí, sí respondo. ¿Qué responde? Por ahí, por ahí una mano, tengo que bloquearlo porque están, a mí me mandan un mensaje que diciéndote que sí, que quieren tu correo, tu número de teléfono. Yo le digo, yo le digo, pero a mí no me están mandando, yo no soy cupido. Yo no soy cupido. Bueno, ya, ¿cuál es tu correo, tu Instagram? Yo estoy como Yuse Zambrano, no tengo Instagram. Entonces, ¿cómo te pueden mandar mensaje? En Facebook. ¿En Facebook? Claro, estoy como Yuse Zambrano. ¿Sí revisas el Facebook? Sí, sí lo reviso. Ah, ¿y ahí sí están inscritos ahí? Sí, uff, como no tienes idea. Ah, lo sé. Sí. ¿Y tu página? Mi página, bueno, yo estoy como Yuse Zambrano. ¿En tu página? Sí. ¿Y cuántos seguidores tienes ahí? 34 mil, si no me mal no recuerdo. Chévere. ¿Y ahí tu página sí revisas? Sí. ¿Pero tú sí grabas? Sí, sí estoy al pendiente. ¿Sí grabas video para tu página? Ahorita estoy en ese proyecto. Ah, sí. Estamos haciendo contenido para ir subiendo poco a poco. Ah, ya, chévere. Claro que sí. Tú me decías que no tienes enamorado. No. Pero hay poca gente enamorada de ti. Ay, gracias. Ah. Gracias, me gustaría conocer a esas personas. ¿Cómo tienes miedo? ¿Conocías a las personas que alguien se enamore de ti? No. Miedo me daría a mí enamorarme de alguien. Y que te falle. Exacto. ¿Y si te han fallado? No te puedo decir, o sea, no chicos así. O sea, es que nunca he tenido novio, ¿entiendes? Ah, ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Seguimos conociéndola. Ya ahí. Está en evolución. Y es más, ¿no te invitaba o sí te invitaba a salir? Sí. Sí. El otro día fuimos a comer don de ron. Sí. ¿Cómo te ha invitado a salir? Sí, sí. Ay, ya, chévere. Está quedado. Está quedado. Sí. Bueno, ya, pues ñaño, espero que usted ahí está solita, no tiene pareja, no tiene nada. Espero que le invite muy pronto. Ya, sí, sí. Todo bien. Ya, todo bien, ya. Dale un besito aquí en la mejilla. Ah, casi. A ver, pues ñaño. Uy, en la ojo. Casi le da un piquito. No, 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 un piquito. Un saludo para todos tus admiradores. Bueno, un saludo para todos tus admiradores. Quiero mucho. ¿Tienes que hacer una página de Instagram? Sí, el 26 de noviembre. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a hacer.